¿Te considerás que representa la esencia del fútbol argentino este gozo de cruz? Sí, yo creo que sí, porque nosotros, por lo menos yo, primero soy muy mendocino. Y segundo, siempre yo veo que criticamos mucho el fútbol argentino, pero para mí es súper competitivo y el mejor de muchos lados del mundo. Y a pesar de que a veces sí, muchos equipos, pero en el único lugar que yo veo que un equipo viene último y le gana al primero, o le gana a Boca, a River, en otras ligas no pasa eso. Pero que el futbolista argentino, el entrenador argentino es súper competitivo, no hay duda. Esa es la realidad. Por eso, más argentino que nunca, porque yo creo que Godoy Cruz, se hizo respetar el último tiempo y creó ese hábito que por ahí hoy vos me decís, y por eso también creo que me estás haciendo una nota, porque el futbolista que hoy manifiesta en Godoy Cruz ha creado esa ambición, esa gana de jugar en todos lados de la misma forma, de que el equipo contrario te respete. Entonces, a partir de ahí, yo creo que eso nos hace mucho más argentino que nunca. Allá en Europa, el Real Madrid, que de 100 años, una vez después, o en Inglaterra pasa lo mismo. Todos decimos a Inglaterra, che, qué bueno, pero en Inglaterra nosotros vemos los partidos los que van primero, los que van últimos. Vienen y te llevan jugadores como el de Alito Echeverri, el otro pibe, el otro. El Colorado Macal, y te llevan uno de los mejores futbolistas del fútbol inglés, y ha salido acá.